Puedo estar con ustedes. No porque eres rojo, y los rojos son tontos. Bumblebee no seas así. Yo antes era como él, verás. O yo no sabía. Conmigo no te tienes que disculpar es con Cliffhumper. Perdón por decirte, ¿eso me perdonas? Ok, te perdono. Oh, yo no sabía. Oh, yeah. Oh, you're dancing. Oh, yo. Oh, yeah. Oh, oh. Gracias.